Hoy es un día de mucho movimiento, hoy es un día donde hemos estado, ya hemos hecho un envío y tal, pero hoy quiero mostrarles algo. Hoy tuvimos la visita, invitamos a nuestros atletas, Arturo, de Lice y Giana, al municipio, al despacho, a hacer un reconocimiento, son colorenses que han hecho todo lo que han hecho en las olimpiadas, estamos orgullosos de ellos, pero también los invitamos a almorzar. Y bueno, los directores, que Dichosea pasó todavía, no han borrado, así que les dijimos, ¿saben qué? Vamos a invitarlos al almuerzo y están ahí dentro de almorzano. Vamos a compartir un poquito con nuestra ciudad lo que estamos viviendo aquí. ¡No, hombre, miren esto! ¡Ah, qué hablas de vida! Este es un almuerzo en honor a nuestros atletas, aquí están nuestros directores, y también quiero hacer un reconocimiento especial al restaurante Mor Amore. Mor Amore, ¿más? Mor Amore. Mor Amore, que es este espectáculo. Colón, este es Colón, el talento culinario de Colón, con chefs colorenses, cocineros colorenses, están sumándose al equipo de empresas que le dicen a la ciudad en qué puedo ayudar, en qué puedo ayudar. Y nos han dado la aportecía a este almuerzo en honor a nuestros atletas, y quería compartirlo con ustedes, porque cada uno, cada colorenses, cada empresa que se sume a ayudarnos a esta misión, porque es una misión, es nuestra asignación, pero es una misión de todos los colorenses. Quiero que sea reconocida por ustedes, por todos los colorenses, como uno de los héroes de nuestra provincia. Así que, bueno, buen provecho a todos. ¡Es el sauce! ¡Es el sauce! ¡Es el sauce! ¡Es el sauce! Vamos a probar el sauce, a ver si es verdad, que como el sauce. Así que, y hamburguesitas. Me voy a probar el sauce. Vamos a probar este sauce. Vamos a decirlo. Lo vamos a decir, verdad. Es un comedor de sauce. ¡Vamos! ¿Quién es el sauce? Vamos a probar el sauce. Vamos a probar el sauce. ¿Cómo probaste el sauce, Julio? Vamos. ¿Está bueno? Está bueno el sauce. Pasó la prueba. ¿Puedo aportar? Gracias. Pasó la prueba. Felicidades. Gracias, nos vemos. Vamos a comer para regresar el trabajo. Saluda a todos, Julio. Saluda. Bueno.